Hola amigos, acá César, día de, vamos a decirlo así, diario de viaje, la hora de la cena. ¿Qué tenemos para cenar? Como les dije antes, tenemos filé de boga, que yo previamente los dejé en limón. Lo que vamos a usar para esta marinada media pobre es harina. Digo pobre porque no tenemos huevos. Bastante sal, y algo de lo que yo soy muy fanático, pimienta de cayena. Vamos a tener limón todavía. Aunque no lo crean, me encontré con que hay ratas. Y no las ratas que ha habido siempre acá en la isla, sino ratas grandes. Lo que se conoce como rata de barco. Y es impresionante la cantidad que hay. Le pude sacar foto a una, no traje nada para trampearlas, así que ya se los comenté. Hay que tener cuidado, si vienen no dejen nada brillante fuera de los refugios. Porque a las ratas les gusta llevarse trofeos a los nidos, capaz que les roban un reloj, algo. Y no dejen comida afuera. Hasta la carnada se roban. Le digo porque me acaban de robar un bagre. Lo que les mostré en otro video de carnada, bueno, sirvió para dos anzuelos porque me lo robaron. Lo dejé acá, al lado de las cañas, y no está más. Anoche me pasó lo mismo con la botella que tenía con las tripas de las bogas. También se las robaron. Bueno, ahora toca el momento lindo y divertido que es, vamos a prender el fuego. Y muchos se deben preguntar, ¿por qué los limones acá? Bueno, como yesca voy a usar, ya saben, hoja de palma. Es un ritual Illuminati que me enseñó Martínez Choles en el noveno encuentro de Supervivencia Criolla. Y con eso nos garantizamos de que la comida salga re piola. Es una cosa Illuminati cordobesa. Así que hay que hacerle caso. Vamos a ver qué tal sale. Es la primera vez que lo voy a intentar. Desde el vamos me parece que un humo terrible. Pero bueno. Es perdonable, es perdonable. Acá en la isla todo es muy húmedo. Hoy tuvimos un día raro con la marea. La marea estuvo muy baja. Muy baja. Y ahora está volviendo la humedad asquerosa y mundo y repugnante de siempre. A la que la isla nos tiene tan bien acostumbrados. Bueno, el pescado lo vamos a hacer frito. Así que yo necesito llama y brasa. Así que como quiero que sea algo constante, tengo ramas un poquito más gruesas atrás mío. Que vamos a usar. Ahora apenas prenda bien esto. Y para acompañarlo vamos a entrarle a unos Giacomo Cappellettini de queso y jamón con pesto. Acá tengo mi aceite. Vamos a ver qué tal resulta esto. Bueno. Ahí tengo los Giacomo. Tengo el aceite hirviendo. Y lo que vamos a hacer es, con sumo cuidado, una vez fritado lo vamos a poner ahí. Y lo que vamos a hacer es, con sumo cuidado, una vez fritado lo vamos a hacer. A mí me gusta bien crocante. Pero, bueno, eso depende de cada uno, ¿no? Por eso para no bajarle mucho la temperatura al aceite, lo estoy haciendo de a uno. Y quiero por lo menos mostrarles con uno cómo queda. Y para todos los que dicen, miren esto, la estoy agarrando sin guante. La manija no se calienta. En la marmita posta de Infantería de Marina, la manija nunca se calienta. Miren esto. Nada pegado. Bueno amigos, hice un poco de fuego como para que salga mejor esto. Miren lo que es esto. Los caperetines al pesto y los filets de boas fritos. Son un espectáculo. Bueno gente, buenas noches. Yo voy a seguir pescando, así que calculo que si hay alguna captura se las voy a mostrar. Esto se lo dedico a todos mis amigos de su provincia criolla. Y a todos mis amigos de Preperc Sin Fronteras y Buenos Aires Bushcraft. Les mando un abrazo muy grande y nada. Mañana vamos a seguir con el diario de viaje.